Oiga, Chloe, imagínense que la gente está diciendo que la estoy estafando, que les debo plata de sesiones de fotos, como 15 años, matrimonios, están recién embarazados, en pareja, de todo. También imagínense que hay gente que dice que se ganó sorteos conmigo de viajes, que pa' echarnos un viajecito juntos, incluso hubo un sorteo de un viaje a Venezuela. Sí, no, yo pienso lo mismo. Sorteos de un millón de pesos, de dos millones de pesos, que tengo mil páginas haciendo sorteos. Oiga, ahora sí les cuento muy bien la cosa como está siendo. Imagínense que hay mucha gente estafando a mi nombre, están utilizando mi foto de perfil y mi nombre, crean una página, sorteo Sebas Moreno, te lo ganaste. Incluso hay una que es la más épica, que es la que yo no me puedo creer. Imagínense que hay una persona dando sesiones de fotos a mi nombre. Les decía a las personas que consignen 200 mil pesos para que yo vaya y les haga las fotos. Y la gente los consigna, los consignan. Y yo no, yo ya no hago fotos. Yo en varias entrevistas he dicho y he hecho público que yo ya no hago sesiones de fotos como 15 años, matrimonios, pareja, que mi perrito. Yo ya no hago sesiones de fotos para clientes. Como ya muchos de ustedes saben, yo me dedico de lleno de lleno a las redes sociales. Mi trabajo está en redes sociales y el trabajo en redes sociales yo ya tengo empresas, tengo negocios que han nacido a raíz de las redes sociales. Mi enfoque actualmente es hacia la creación de contenido. Entonces yo dejé hace mucho tiempo de hacer este tipo de sesiones de fotos. ¿Por qué no hago fotos? Que se perdió la humildad porque ya no hace fotos. Simplemente es cuando en una empresa usted toma la decisión de renunciar a su empresa porque quiere avanzar. Y usted dice, estoy mamado de este puesto, quiero renunciar y quiero salir a montarme algo propio y quiero avanzar y quiero romperla. Eso mismo dice yo y pues bueno, se está logrando, pues sí. Claramente le agradezco a las sesiones de fotos que me dieron la papita muchísimos años. Pero llega un punto de la vida en el cual usted dice, tengo que avanzar, no quiero seguir en esto. Y así me lo propuse yo un 31 de diciembre y dije, no voy a hacer más sesiones de fotos. Y yo tres meses, yo no sé de qué vivir. Entonces en este video básicamente quiero aclarar que yo no hago sorteos. Esas páginas que ponen sorteo Sebas Moreno y un poco de bombitas y regalitos y la página tiene apenas dos seguidores. Esa página no es mía, lo aclaro. Hay muchísimas páginas que hacen ese tipo de cosas, tanto en Facebook, como en TikTok, como en Instagram, en absolutamente todo lado. Incluso les envían un link diciéndoles que entren a ese link porque se ganaron el sorteo y la gente va y entra. Incluso es que este chisme es buenísimo. Imagínense que hay un fotógrafo en Bogotá. No voy a decir su nombre porque tampoco lo quiero quemar así. Yo ya lo contactaré personalmente a él, que utiliza mi nombre para él llegar a dar la sesión de fotos. Bueno, ese al menos va y les da la sesión de fotos. Resulta que el tipo les dice que sí, que hay una sesión con Sebastián Moreno, que son 200 mil pesitos. ¿Qué tal? Que yo no sé cuántas fotos, lo cita en algún lugar. Cuando llega la persona, la persona espera encontrarme a mí. Llega el muchacho y dice, hola, Sebas no pudo venir, voy a hacerte tus fotos. Está muy bien, está muy bien que el chino berraco esté haciendo fotos y esté emprendedor. Y la esté rompiendo con las contrataciones, pero porque utiliza mi nombre. Eso no es lo que está tan chévere, que esté utilizando mi imagen y mi nombre. Que porque, oye, que Sebas que es un envidioso que no sé qué. No, porque el chino ahí hace algo malo. ¿Quién queda mal? Soy yo, además yo no lo estoy contratando. Yo ni siquiera lo conozco. Son muchas de las personas que me han escrito muy molestas. Entonces la gente a mí me escribe muy berraca porque, oiga, no asistió a la sesión de fotos, Sebastián. Yo aquí desayunando con la esposa. Calculen. Entonces, oiga, Sebastián, usted por qué no fue a la sesión de fotos que yo no sé qué yo. ¿Cuál sesión de fotos, señora? Si yo hace mucho no hago fotos. ¿No que me atendió un muchacho y me envían fotos al muchacho? Vean, yo no conozco a ese muchacho. En mi caso, yo sí me preocupo mucho por mis seguidores. A mí no me gusta que a mis seguidores los estafen. Por eso mismo, yo no he aceptado campañas con esto de los jueguitos. Yo no acepto campañas con casas de apuestas. Porque me han ofrecido una plata, Virgen Santísima, que yo no iría a Jesucristo. Pero para mí, más allá de la plata, es más importante la gente que realmente lo ve a uno y lo quiere. Y son los que realmente lo tienen a uno donde está. Entonces, yo por un lado, rechazando una cantidad de plata porque no estoy de acuerdo con eso de las casas de apuestas y un poco de cosas y sorteos y todas esas vainas. Por otro lado, hay gente haciéndolo, a mi nombre. ¿Ven? Entonces, era necesario este videíto. Así que por acá les estoy dejando mis tres redes sociales oficiales. Las cuales dos están verificadas y Facebook no. No entiendo por qué Facebook no me ha verificado. Facebook, porfa. Cualquier cosa que sea de esos perfiles son cosas verídicas. Si no es de ese perfil, olvides eso. Así pueda tener mi foto de perfil. Que diga Cevitas Moreno 2. Que Cevitas Moreno Sorteo. Que Cevitas Moreno con bombas. Que Cevitas Moreno Fotos. No, no, no. No soy yo. Estas son mis únicas redes sociales oficiales. Las personas que lastimosamente cayeron. Ya me he estado contactando con ellos. Estamos mirando cómo solucionar alguna vaina. Pecaron por, ¿cómo es que dice el dicho? Pecaron por, pecaron por inocentes. Hombre, en este mundo hay que ser abejita, hombre. Estar revisando bien las cosas y, porfa, no entren a esos links. Vuelvo y les aclaro, no caigan en esas cosas. Revisen bien antes de que un perfil de X influenciador inventadísimo les escribe y les diga que se ganaron un sorteo. Tengan mucho cuidado. Y ya, qué pena, en este video no hubo fotos, pero sí hubo una gran información. Gracias por vernos bien. Compartir el videíto para que no hayan más personas estafadas. Dios me los bendiga. Chaito.